Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagrel, y vamos a continuar con Mafia 3, eh... Acuérdense que esta vez teníamos que ir a ver a los haitianos, y... Y ver qué es lo que hay. Espero no tener problemas de FPS, la verdad... Anteriormente no hemos tenido, así que esperemos que ahora no los tengamos tampoco, ¿no? Veamos... He oído que van a traer de vuelta a quién es el rey esta semana. Me parece increíble que piensen que nos vamos a creer que al Dr. King se lo cargó un solo hombre. Es demasiado fácil, demasiado simple. Pondremos que fue él quien disparó al Dr. King, él, y nadie más. Y si es así no fácil acabar con grandes hombres como el Dr. King, el presidente Kennedy, el hermano Malcolm... Dice que espere a los haitianos. Noches, sudas la gota gorda, y al final alguien puede quitártelo todo, como si nada. Entonces... Entra, me dice. Ahí pasa la policía. Un pastelito de chocolate. Los informantes conocen los negocios criminales de New Brodex. Localiza e interroga para conseguir información sobre objetivos relacionados con sus negocios. Eso es muy bueno. Para interrogar a informantes haitianos, combate o acechalos para aislarlos y después acércate a él para iniciar la secuencia internacional. Entonces tengo que acercarme a él para acercarme a él para acercarme a él. Dejémoslo claro desde el principio. ¿Entiendes lo que estamos haciendo aquí, Nofre? ¡Luchad! ¡Por la libertad! ¡Foté! ¡La libertad no vale una mierda sin poder! ¡Comprad! Lo despertamos por matar a uno que otro y dejar libre el paso de estos tipos, la verdad. Para poder interrogarlo, sino no lo va a poder interrogar. Entonces voy a acabar con todos ellos. Y aquí hay algo de billete. Y algo de información. Entonces no quiero tener nada en la mano. Tengo que acercarme a él y probablemente combatirlo. No. 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 Hay más billete todavía. Que no tengo. Así que... Todo billete viene bien. Y prefiero ir en mi auto, la verdad. No quiero ir en otro auto que no sea amigo. No. No quiero ir en mi auto, la verdad. Entonces... No deberíamos tener tan problemas con los FPS Por lo menos en los antiguos videos que hemos hecho no ha sido tan grave la verdad Así que no se que podría hacer ahora porque cambia no? Puede ser que estoy hablando de tonteras pero es lo que siento un poquito Ha bajado un poquito Encuentro un modo de entrada Ok, entonces voy a estacionarme por acá Y por favor diosito no seas malo y no me falles con los FPS No No Tampoco ¿Has visto lo que dije? ¿Has escuchado? Aún se me mueve algo por ahí abajo cuando veo una chica Juguetón el señor Entonces Por favor ¿Qué pasa con los FPS? No entiendo ¿Por qué? Ahora pasa esto ¿Haitianos? 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 Por los viejos tiempos Me dice que espere ¿Café? ¿Café? Buen truco el del campamento de los haitianos Fingir que vaca te tenía secuestrada Y yo había oído que moriste Los dos estamos llenos de sorpresas Y tanto ¿En qué puedo ayudarte Lincoln Clay? Quiero que me ayudes a matar a Sal Marcano Ya veo Hace unos meses querías matarme a mi Y ahora vienes aquí y esperas que me fíe de ti Ahora que Marcano apoya a los sureños Es cuestión de tiempo que vayan a por ti Y cuando lo hagan matarán a todos los que se pongan en su camino Salvo que haga causa común contigo, claro está Me aseguraré de que tengas el holo Después de eso ya veremos qué pasa ¿Sabes por qué estábamos en guerra, Sammy y yo? Porque tú querías la lotería Por favor Que no quieras afrontar algunas verdades incómodas No justifica que te hagas el ingenuo Sam y yo luchábamos por la gente del holo Ellos merecen algo mejor Que un viejo farsante Que regalaba latas de comida Cada vez que le salía de los huevos Que siempre hacía lo que Sal Marcano le ordenaba Aunque fuera en contra de su propia gente Hizo todo lo que pudo Pero aún así No pudo hacer mucho, ¿verdad? No mataron Cuando tenga el holo Lo dirigiré como quiera Sin responder ante nadie Mientras me des acceso a tus matones Tus contactos y un sitio para esconderme de vez en cuando Puedes hacer lo que quieras Entonces esto es una venganza Más allá de tomarme la ciudad Eso es lo que siento ¿Podría ser yo un hijo de puta? Podría ser yo un hijo de puta Sí Así Así mató A mi hermano Es todo lo que me queda ¿Cómo lo encuentro? Aquí corre peligro y como lo sabe nunca se queda quieto Pero sus hombres operan en la iglesia comunitaria y en Perlas El viejo teatro El nombre de la mujer de Sammy Primero iré a por él Uno de mis hombres lo ha seguido Ha estado investigando cómo lo dirige todo Ve a hablar con él A ver qué se hace Cuando me ocupe de él, veré lo de la iglesia Veamos, veamos, veamos Veamos Veamos, veamos Entonces tengo esto Se ve lo que sabes, closely ¿Y de aquí? ¿Qué diablo... Al reclutar a Cassandra, obtuviste acceso a sus socios, el traficante de armas, él aumentará los ingresos de tus subjefes, podrás acceder a sus socios. Puedes traficar de armas, el traficante de armas, básicamente, es que tiene una tienda en la arma. Futura mejora del traficante de armas. No quiero gastar tanto. Los del gobierno me obligaron a cerrar, no quieren que los negros compren armas, no quieren que empecemos a cargarnos a los blancos. Hijos de puta. ¿Qué me vas a contar? Si ves algo que quieras, avésame. O sea, me está diciendo que es aquí. Sí. Pero si nuestro corazón desea calor, violencia y destrucción, no se acuerde. Está la cosa caliente aquí en el Hollow. Bien caliente. Y no me refiero a la temperatura, aunque también... Esto es Hollow Speaks, y esta noche hablaremos de Sammy Robinson, del Hollow. No fue solo un líder Sino una fuente de inspiración Dentro de nuestra comunidad Junto con su hijo Ennis Y el chico que adotó Lincoln Clay Hizo todo lo posible por ayudar a nuestra comunidad A través de su vida mental Me siento un poco lento No sé por qué No puedo creer que esté tan lento Hay que revisar chicos Después de esta grabación Ver qué es lo que puede estar infiriendo En que se ve así La verdad ¡Lincoln! ¡Dichosos los ojos! ¡Lavó! ¡Cuánto tiempo! No esperaba verte trabajando con los haitianos O esto o agachamos la cabeza Ante esos putos cajones Y ya sabes que nunca me ha gustado agachar la cabeza Y es la maldita, ¿verdad? Sandra ha llamado antes Dice que andas detrás del Perlas Lo lleva un imbécil llamado Merle Jackson Lo convirtió en un burdel Y deja que los blancos hagan lo que quieran a nuestras hermanas ¿Cómo llego hasta él? No, al menos de momento Un montón de soleños intentarán permanecer ocultos Si nadie les mete una pala por el culo Si daño sus operaciones Se verá forzado a enfrentarse a mí Creo que se me ocurre cómo llamar su atención Tiene a unas chicas encerradas en la segunda planta del Perlas Las llama a sus puras sangres Y las tiene hasta arriba de todo Gana un montón de pasta con ellas Ve con sigilo y haz que salgan de allí Lo haré saber cuándo esté hecho Siento mucho lo de Sammy y Alice Siempre se portaron bien conmigo Entonces chicos, esto va a ser por el video hoy La verdad quiero arreglar bien el juego Y ver qué es lo que está pasando Y eso, así que los veo en un próximo episodio Ya saben, suscríbanse, dejenme el like Comenten bajo el video Apóyenme chicos Y ya los vería próximamente en un próximo episodio Todos los negocios con vulnerabilidad Disminuyen su posibilidad de ganar dinero Y el jefe del negocio se verá obligado a regresar Y arreglar los destrozos causados Atrae a Merle dañando sus negocios de prostitución En Hollow El primer paso para conseguir Es liberar a las chicas retenidas en el doctor Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo episodio Ya los veo chicos, cuídense